Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, cerró las puertas a cualquier acuerdo con el pacto histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez. Mediante un comunicado público, el expresidente Gaviria se quejó de las acusaciones que ha hecho Francia Márquez en su contra al tratarlo de neoliberal y de partícipe de la corrupción en Colombia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Alerta por envejecimiento de la población colombiana hizo el ministro de Salud. De acuerdo con el ministro Fernando Ruiz, en el año 2050 en Colombia, una de cada cuatro personas será mayor de 60 años, lo que implica políticas públicas de atención. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A la cárcel fue enviado el guardia del INPEC Milton Jiménez, acusado de permitir la fuga de narcotraficante y paramilitar alias Matamba. El cabo del INPEC es acusado de haberle abierto la celda alias Matamba y de ser miembro del grupo de guardianes corruptos al servicio del mejor postor. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Europa para reforzar la unidad de Occidente frente a la invasión rusa. Rusia exigirá que le paguen en rublos el gas que suministra a naciones que ahora Moscú cataloga como países hostiles. El petróleo se dispara a más de 5% y supera los 120 dólares el barril. Resistencia ucraniana recupera terreno y hace retroceder a las fuerzas rusas en Kiev. Rusia amenaza con una guerra directa contra la OTAN si la alianza envía fuerzas de paz a Ucrania. Estados Unidos pide en la ONU que Rusia rinda cuentas por la crisis en Ucrania. El embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia que el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura y pide liberar a los presos políticos. Recuperan una caja negra del avión accidentado en el sur de China que dejó a 132 personas muertas. La ola de tornados que golpea al sur de los Estados Unidos se siente con especial fuerza en Texas, Oklahoma y Nueva Orleans. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó a Bruselas, la capital política de la Unión Europea, donde asistirá a varias cumbres cruciales con sus aliados occidentales completamente enfocadas en la situación en Ucrania. Biden participará en una reunión de emergencia de la OTAN, también asistirá a una cumbre del G7 y visitará Polonia, a donde llegan cientos de miles de refugiados ucranianos diariamente. Una agenda de intensidad diplomática poco común marcará el primer viaje a Europa del presidente Joe Biden desde el inicio de la crisis en Ucrania. Solamente mañana, el mandatario estadounidense sostendrá en Bruselas tres encuentros consecutivos, todos con la invasión rusa-Ucrania como tema principal. Esto cuando crece la preocupación en Occidente de que el estancamiento de la ofensiva rusa desespera al presidente Vladimir Putin, cuyo gobierno no ha descartado que se ordene ataques nucleares, químicos o biológicos en Ucrania en caso de ser necesario. De hecho, antes de partir al corazón de la Unión Europea, Biden advirtió que esta amenaza es muy real. Biden busca reforzar la unidad con sus aliados y socios occidentales y, de hecho, su primer encuentro será la cumbre de urgencia convocada por la OTAN, que anunció su intención de reforzar su apoyo a Ucrania y planea el despliegue de fuerzas adicionales en su flanco oriental. Además, la OTAN espera aprobar un soporte adicional que incluya asistencia en ciberseguridad, así como equipos para protegerse contra amenazas químicas, biológicas o nucleares. Aunque el jefe de la Alianza Trasatlántica advirtió que el uso de armas no convencionales por parte de Rusia cambiaría totalmente la naturaleza del conflicto. Biden ya se encuentra en Bruselas, donde también asistirá a una cumbre del G7 y de la Unión Europea y además espera que anuncie un paquete de sanciones que afectarán tanto a figuras políticas como a oligarcas y entidades rusas. La intensa agenda diplomática también incluye una visita a Polonia, vecina de Ucrania, que ha recibido a más de la mitad de los refugiados de la guerra y ahora en primera línea en lo que algunos llaman la nueva guerra fría. Estados Unidos declara formalmente que el ejército de Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos declaró formalmente que miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Corresponderá a un tribunal de justicia determinar de quién es la responsabilidad de los delitos cometidos. Estados Unidos expresó nuevamente su apoyo a Ucrania y se comprometió con la búsqueda de los culpables. La decisión de emitir una acusación formal representa un paso significativo del gobierno de Estados Unidos tras varias semanas en las que se negó a decir oficialmente que los ataques ejecutados contra civiles en Ucrania son crímenes de guerra. Sin embargo, queda por ver si los acusados de cometer esos presuntos delitos deberán rendir cuentas y si el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, resultará obligado a asumir alguna responsabilidad. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debaten tres resoluciones sobre la situación humanitaria en Ucrania. Estados Unidos, por su parte, dijo que Rusia debe rendir cuentas por la crisis humanitaria que está creando. El embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas pidió a la Asamblea General de la ONU que votara en apoyo de una resolución que pide, en parte, el cese inmediato de las hostilidades por parte de la Federación Rusa. La resolución, que no es vinculante, fue firmada por casi 90 países miembros, entre ellos Estados Unidos. La resolución también deplora las nefastas consecuencias humanitarias de las hostilidades por parte de Rusia y reafirma el compromiso con la soberanía de Ucrania y sus fronteras internacionalmente reconocidas. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Rusia debe rendir cuentas por la crisis humanitaria que está creando. La abstención en la face de Rusia's atrocidades es inalcable. Rusia debe ser held accountable por la crisis humanitaria que está creando, por eso, en la resolución de la 2ª de la resolución de la marzo de la resolución, apoyada por 141 miembros de este cuerpo, este texto demanda un fin a esta guerra y hace ese apellido a la única persona con la capacidad de evitar la violencia. La segunda resolución, propuesta por Sudáfrica y con el apoyo de otros países africanos, evita señalar a Rusia y pide a todas las partes en conflicto el cese inmediato de las hostilidades. El embajador ruso dijo que el texto que apoyan los países occidentales y Ucrania está politizado y contiene elementos antirrusos. El precio del petróleo vuelve con fuerza al alza y supera los 120 dólares el barril. El petróleo Brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 120 dólares el barril, impulsado por la guerra en Ucrania y la perspectiva de nuevas sanciones occidentales contra Rusia. Tras abrir con una moderada alza el barril del Brent del Mar del Norte, subió 4,6% hasta 120 dólares. En Nueva York, el WTI estadounidense ganó un 4,5% a 114,2 dólares el barril. Los precios del petróleo subieron en operaciones volátiles, respaldados por la interrupción de las exportaciones de crudo ruso y kazajo a través del oleoducto CPC. El mercado sigue nervioso ante la perspectiva de nuevas sanciones contra Rusia, el segundo mayor exportador de crudo del mundo, tras su invasión a Ucrania en acciones que Moscú llama una operación especial. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Estados Unidos de dificultar las negociaciones con Ucrania y advirtió que habría un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN si se hace un despliegue de paz en Ucrania. Rusia acusó a Estados Unidos de obstaculizar las difíciles negociaciones con Ucrania y estimó que el objetivo de Washington es dominar el orden mundial usando para ellos incluso las sanciones. Las conversaciones se han comenzado, se han ido muy difícil, porque la ucrania, aunque se ha expresado la comprensión de las cosas que deberían ser согласadas en el momento de las conversaciones, el canciller ruso además advirtió a la OTAN de las graves consecuencias de un eventual despliegue de fuerzas de pacificación en Ucrania propuesto por Polonia y aseguró que esa idea es una provocación. La OTAN de las Entre tanto, Lavrov aseguró que Moscú fue totalmente sorprendido por la magnitud de las sanciones impuestas por la guerra con Ucrania y además que no estaban preparados para la respuesta occidental. El gobierno de Rusia exigirá a Europa, en especial a los países considerados como hostiles que paguen el gas en la moneda rusa, el rublo. No aceptará pagos en otras divisas. Rusia se ha visto sometida en las últimas semanas desde que decidió invadir a Ucrania a múltiples sanciones de varios países occidentales, lo que ha puesto en aprietos al gobierno de Vladimir Putin, que califica la congelación de activos como algo ilegal. El presidente anunció que el país rechazará el pago de gas ruso en divisas, incluido el dólar y el euro, y que cobrará los suministros a los países inamistosos solamente en rublo. A pesar de este anuncio, Putin aseguró que el suministro de gas no será cortado. Inmediatamente después del anuncio, el rublo se fortaleció frente al dólar estadounidense y el euro, y se reabrirá parcialmente la negociación de valores rusos como Gazprom, Lukoil, BTV Bank, Sberbank, Rusal y Rosneft. Pero para países como Alemania, que tienen negocios con Moscú, es una ruptura del contrato. La capital ucraniana, Kiev, sigue asediada por los bombardeos rusos. Un centro comercial y una zona residencial fueron atacados en Mariupol. Casi 100 mil personas permanecen atrapadas entre las ruinas de la ciudad. Además, las fuerzas rusas atacaron el depósito de armas ucraniano cerca de Rivne, con armas de largo alcance. No cesan los bombardeos en Ucrania. Un nuevo ataque a un centro comercial en Kiev dejó dos personas muertas, entre ellas la periodista rusa Oskana Baulina, que formaba parte del medio opositor de Insider, quien se encontraba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial en el distrito de Podolsk. Otras dos personas resultaron heridas y están hospitalizadas. Según las autoridades, la capital también se despertó con una lluvia de cohetes que cayó en una zona residencial cerca del centro de Kiev, provocando una ráfaga de explosiones de lo que parecían ser misiles rusos disparados desde un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples. El alcalde de la ciudad de Kiev afirmó que las fuerzas ucranianas obligaron a las tropas rusas a retirarse en varios frentes de los alrededores de Kiev y prometió defender cada edificio de la capital del país. En la ciudad portuaria de Mariupol, en el sur del país, las tropas rusas y de la República Separatista de Donbass lograron penetrar en la zona urbana después de más de 20 días de asedio y bombardeos. La situación humanitaria en Mariupol, ya calificada de apocalíptica por la Cruz Roja, sigue siendo muy grave. Human Rights Watch, que recogió el testimonio de fuentes locales, lo describe como un paisaje helado e infernal, cubierto de cadáveres y edificios destruidos. Las fuerzas rusas también atacaron un depósito de armas ucraniano en las afueras de la ciudad de Rhin, en el noroeste del país, destruyendo un arsenal de armas y equipos. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, declaró que las instalaciones militares ucranianas fueron atacadas con armas de alta precisión y largo alcance desde el aire y el mar durante el día. Por su parte, el portavoz del Comando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania informó que ha derribado 100 aviones rusos desde que comenzó la invasión a su país. Según los datos, el 22 de marzo de 2022, las fuerzas ucranianas destruyeron seis aviones enemigos, un helicóptero, cinco vehículos aéreos no tripulados y cinco misiles. Murió una periodista rusa tras un bombardeo de las fuerzas de Moscú contra un centro comercial en Kiev. Se trata de Oksana Baulina, quien formaba parte del medio opositor ruso de Insider y se encontraba grabando la destrucción causada por los ataques aéreos en la capital ucraniana. Con esta comunicadora ya son siete los periodistas muertos durante la invasión rusa. El gobierno de Polonia decidió expulsar a 45 diplomáticos rusos por sospechas de espionaje. El embajador ruso en Polonia afirmó que desmantelaron la red de los servicios especiales rusos en el país y aseguró que los funcionarios saldrán de Polonia en un plazo máximo de cinco días. El papa Francisco, haciendo referencia al conflicto actual entre Ucrania y Rusia, aseguró que no hay victoria en una guerra y dijo que comprar armas no es la solución. Envió mensaje a los líderes de ambas naciones para que trabajen en la paz. Durante su audiencia general semanal de los miércoles en el Vaticano, el papa Francisco hizo un nuevo llamado para parar el conflicto en Ucrania. El sumo pontífice pidió a los líderes de Rusia, Vladimir Putin y Ucrania, Volodymyr Zelensky, trabajaron en resolver el problema para lograr la paz. Nosotros también pregamos porque los gobernadores entiendan que comprar armas y hacer armas no es la solución, el problema. La solución es trabajar juntos para la paz y, como dice la Biblia, hacer armas, instrumentos para la paz. El pontífice dedicó el final de la audiencia a los refugiados, víctimas y heridos de ambos lados del conflicto y pidió oraciones para ellos. Y la Organización Internacional del Trabajo suspendió la asistencia técnica a Rusia y la vetará en futuras reuniones. Esta resolución, presentada por un centenar de países miembros de la OIT, incluido Colombia, es una de las primeras sanciones directas que decide un organismo de sistema de Naciones Unidas por la invasión de Rusia a Ucrania. La suspensión de la cooperación técnica no incluirá aquella que implique asistencia humanitaria. En otras noticias del mundo, la ola de tornados que golpea el sur de los Estados Unidos se siente con fuerza en Texas, Oklahoma y Nueva Orleans, estado en el que las condiciones climáticas severas dejaron al menos un muerto, gran devastación y miles de personas sin electricidad. Alrededor de 8,5 millones de personas en varios estados permanecen bajo alerta de grandes tornados, vientos dañinos y granizo que han golpeado con fuerza gran parte del sur de Estados Unidos. De hecho, se esperan condiciones climáticas severas en Texas, Oklahoma y Nueva Orleans. Esto debido a un sistema de fuertes tormentas que ha provocado una ola de tornados repentinos. El mal clima ya dejó un rastro de destrucción en Texas, donde una decena de tornados devastaron casas, postes de luz y cables eléctricos. Mientras un video dejó en evidencia el poder del viento, que volcó una camioneta que quedó en medio de un tornado y alcanzó a dar dos vueltas completas en el aire antes de volver a caer sobre sus ruedas y seguir su camino. Mientras un tornado arrasó partes de Nueva Orleans y sus suburbios, volteando autos, arrancando techos de las casas y matando al menos a una persona en una región que también fue azotada por el huracán Katrina hace 17 años y que hoy vuelve a haber escombros regados por las calles. La tormenta también produjo lluvias generalizadas y algunas áreas recibieron hasta 15 centímetros de lluvia, por lo que otras 18 millones de personas están bajo advertencia de inundación repentina. El riesgo de tornado continuará debido a que el potente sistema de baja presión que los provoca atraviesa el sur del país y ha sido catalogado como uno de los eventos meteorológicos más volátiles en 2022. La Organización de Naciones Unidas pretende crear un sistema de alerta contra catástrofes climáticas para proteger a toda la humanidad. Aprovechando el Día Meteorológico Mundial, la Organización de Naciones Unidas anunció una iniciativa para lograr que en un plazo de cinco años toda la población del mundo esté cubierta por sistemas de alerta temprana frente a desastres naturales, algo de lo que ahora mismo carece un tercio de la humanidad. Los llamados sistemas de alerta temprana son mecanismos que permiten a los habitantes de una zona saber cuándo se acercan fenómenos meteorológicos que pueden ser peligrosos, desde inundaciones a sequías, pasando por olas de calor y tormentas. Los sistemas vigilan la situación en tiempo real, tanto en tierra como en el mar, lo que permite predecir muchos de estos posibles desastres y adelantarse a los peligros. La OMM aseguró que será necesaria una inversión de unos 1.500 millones de dólares durante el próximo lustro. Las fuertes lluvias que cayeron sobre Asunción provocaron graves inundaciones en gran parte de la capital de Paraguay. Los fuertes raudales convirtieron algunas calles en ríos, arrastrando vehículos e inundando casas y comercios. Al menos una persona fallecida y cuantiosos destrozos materiales causaron las monumentales lluvias caídas en las últimas horas en Paraguay, las cuales golpearon con especial fuerza a Asunción, capital de la nación suramericana, donde las precipitaciones provocaron graves inundaciones a las que se sumó un fuerte vendaval. El nivel del agua alcanzó varios metros y formó ríos que arrastraron a vehículos, personas y provocaron graves daños a las casas de los barrios de Asunción. De hecho, las acumulaciones de agua arrastraron consigo automóviles por varios metros, mientras viviendas y estructuras quedaron sin techo por los fuertes vientos. Las precipitaciones también afectaron al Festival Asunciónico, el cual fue cancelado por el mal clima, pese a que contaba con la presencia de artistas internacionales como Miley Cyrus y los Foo Fighters. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, denunció que el país al que él representa es una dictadura. En consecuencia, el gobierno del presidente Daniel Ortega lo desconoció. Dijo que esa declaración no tiene validez. Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA y en un hecho sin precedentes, el embajador de Nicaragua ante el organismo Arturo MacTills se reveló contra el régimen de Daniel Ortega y calificó a este como una dictadura. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. MacTills dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos encarcelados por el régimen y los más de 350 muertos por la represión del régimen y sus paramilitares, ocurrida contra las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018. Aseguró que intentó hablar de la crisis con el gobierno, pero se encontró con una pared. El embajador se refirió a la censura, a los ataques a la prensa y a la falta de libertades en general. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales, no hay organismos de derechos humanos, no hay, uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. Afirmó que se cansó de la situación y decidió hablar por los servidores públicos que no han podido hacerlo, pues el gobierno los dejaría en la calle. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Se desconocen los motivos que llevaron a Mac Fields a tomar esta postura, pero el incidente causó revuelo entre los embajadores y el mismo presidente del organismo Luis Almagro, quienes celebraron la valentía y ética de su discurso, pero dijeron temer por los peligros que le acarrea haberlo hecho. Equipos de socorristas se encontraron una de las dos cajas negras del avión que se estrelló en una montaña al sur de China. Dos días después del accidente del avión de China Airstern que se estrelló en el sur del país, se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida a alguna de las 132 personas que viajaban a bordo. Y hasta ahora los equipos de rescate solo han conseguido recuperar una de las cajas negras del aeroplano. La caja hallada está gravemente dañada y todavía está por determinar si es el aparato que registra las voces en la cabina de mando o en la información técnica del vuelo. No se conocen todavía las causas del accidente, pero se espera que las cajas negras puedan contribuir a esclarecer lo sucedido. El avión se estrelló en una zona remota que ha supuesto un desafío para los trabajos de rescate. Además, las labores de búsqueda e investigación se vieron afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas. La compañía estadounidense Pfizer retiró del mercado un medicamento para la hipertensión debido a que consumirlo implicaría el riesgo de producir cáncer. La farmacéutica Pfizer anunció el retiro a voluntario del mercado de varios lotes de Acurectic, una de sus pastillas para controlar la hipertensión por tener altos niveles de nitrosamina, un componente que puede aumentar el riesgo de cáncer. La nitrosamina es una sustancia química común en el agua y en los alimentos, como las carnes curadas y a la parrilla, los productos lácteos y las verduras. Y aunque todo el mundo está expuesto a algún nivel de nitrosaminas, estas impurezas pueden aumentar el riesgo de cáncer si las personas se exponen a ellas por encima de los niveles aceptables durante largos periodos. Ante esta decisión, la farmacéutica pidió a quienes consumen la medicina para controlar la hipertensión que busquen otros fármacos mientras hacen las revisiones y correcciones necesarias. La farmacéutica concluyó resaltando que el retiro es voluntario y que durante los 20 años en los que han comercializado la medicina, no han recibido quejas, llamados o denuncias de efectos adversos por consumir la pastilla. Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estados Unidos quien ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría, murió. A sus 84 años, el mundo de la política la despide por ser una figura central en el gobierno del presidente Bill Clinton, sirviendo primero como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas antes de convertirse en la principal diplomática del país en su segundo mandato. Profesional life, what I'm really... Muy buenas noches, Federico Gutiérrez es, diríamos, el candidato favorito a la presidencia de la República dentro de la centro derecha del país. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Federico, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo siente usted que van las cosas frente a su candidatura presidencial? Yami, muy buenas noches para ti, muchas gracias por esta invitación. Pues a ver, Yami, han pasado ya un poco más de ocho días desde que obtuvimos un gran resultado ganando la consulta dentro de Equipo por Colombia. Como yo lo he dicho, yo recibo con mucha humildad ese triunfo, pero sobre todo con una responsabilidad inmensa. Y siento que la campaña cada vez va tomando mayor tracción y que casi que ya estamos definidos en una segunda vuelta, nosotros en un pie en segunda vuelta. Y vamos creciendo, vamos avanzando en opinión, hablando con diferentes sectores políticos y sociales, pero hay muy buen ambiente, Yami. Vamos a ganar la presidencia. De acuerdo con lo que usted ofreció, ayer dialogó con el expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal. ¿Qué acordaron, doctor Federico? Fue una llamada telefónica en la cual él me contó que se iba a ver con sus bancadas en Senado, en cámara, que los iba a escuchar y que después de algunos días mirábamos la forma de que nos encontrábamos personalmente. Y eso está bien. Yo lo que he venido haciendo es encuentros con diferentes sectores políticos y sociales. Asimismo, hablé hace unos días con Germán Vargas Lleras, he venido hablando con otros sectores políticos también del conservatismo, pero sobre todo yo sigo en una agenda social donde venimos hablando con sindicatos, donde venimos hablando con maestros, con jóvenes, con la gente en la calle que tampoco tiene partido. Y esa agenda social nosotros la vamos a continuar. Yo lo he dicho, yo tengo la capacidad de unir al país. Yami, yo no soy de los que sufre de complejos de superioridad moral. Yo creo que hay gente muy buena en todos los sectores. Yo no me creo ni el único bueno ni el mejor. Hay gente muy buena en todos los sectores. Y yo lo que quiero es unir al país, dejar la polarización y que nos concentremos en que el país tenga orden y oportunidades, que garanticemos la seguridad, pero al mismo tiempo la educación y las oportunidades y que podamos sacar a la gente de la pobreza. El secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín, doctor Federico, el doctor Esteban Restrepo y el secretario de integración social, el doctor Pablo Ramírez, renunciaron a sus posiciones, como usted lo sabe. Hicieron duras críticas contra usted. Dijeron, entre otras cosas, que usted fue inactivo, ineficiente como alcalde. ¿Usted qué opina de esas aspiraciones? Pues, ¿qué voy a opinar yo frente a eso, hombre? Ya a medida de eso renunciaron, a eso salieron, a atacarme, a favorecer a Gustavo Petro. Pero a mí lo importante es lo que piensan de mí los ciudadanos de Medellín y toda Colombia. La gente vio lo que fue mi alcaldía, de cómo trabajé de la mano de la gente, de cómo logramos buenos indicadores sociales, cómo al mismo tiempo garantizamos también indicadores en seguridad. Y la gente ya lo vio y pude gobernar bien, tuve altos niveles de favorabilidad y eso se acaba de sentir de nuevo en las elecciones de hace ocho días, donde en Medellín obtuve más de 400 mil votos y en toda Antioquia obtuve más de 860 mil votos. La gente sabe lo que hice por Medellín y es lo que vamos a hacer por Colombia. Y es normal que ahora en estas épocas de campaña, pues, tomen estas decisiones y si justamente estos dos funcionarios que han renunciado a la alcaldía de Medellín salen es hacer lo que ya venían haciendo desde adentro. Salen es atacarnos a nosotros para favorecer a Gustavo Petro, son sus jefes de debate y que en última ya la gente tiene claro que esto está definido en una segunda vuelta entre Gustavo Petro y yo. Ahora, doctor Federico, uno de los temas de las últimas horas fue el recuento de votos los depositados para el Senado de la República. ¿Usted cree que qué fue lo que realmente pasó en las elecciones para senadores? Ya, mira, a mí me parece que lo que ha ocurrido es grave y creo que se tiene que aclarar porque es que una de las mayores garantías en una democracia son unas elecciones transparentes. Yo no voy a deslegitimar las instituciones. Yo lo que sí creo es que se tienen que dar claridad absoluta de qué fue lo que ocurrió. No puede ser que aparezcan 500 mil votos para el pacto histórico de Petro y que a los otros partidos no les hayan aparecido votos. Eso sueña muy extraño. Entonces, lo que sí tiene que haber es claridad de qué fue lo que pasó, de cómo garantizar la transparencia en las elecciones para todos los sectores políticos, ideológicos y para el país y nosotros exigir que existan condiciones y garantías completas para las elecciones que vienen a primera vuelta y segunda vuelta presidencial. Pero, 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 ¿qué hacer, doctor Gutiérrez, si ya el registrador dijo que no habrá recuento de la votación para senadores? ¿Que no lo habrá? El mismo registrador había dicho que iba a solicitar y que iba a ordenar el recuento de votos. Ahora dicen que no. No, pues ya tiene que buscar la forma, la registraduría de darle tranquilidad al país de qué fue lo que terminó ocurriendo, porque existen dudas hoy sobre dicho proceso y yo creo que lo mejor que pueden hacer las entidades que tienen esta independencia es dar claridades totales, dar las explicaciones que tengan que dar para que exista tranquilidad en la sociedad colombiana, de que fueron unas elecciones libres, de que fueron unas elecciones donde se garantizó la transparencia, sobre todo ahora que vamos a entrar a un proceso electoral como es el de la presidencia en una primera y segunda vuelta. Ya miraremos, pero de todas formas yo creería que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían inclusive pedir esas mismas garantías. Pero, ¿usted cree, doctor Federico, que en las elecciones para el Senado hubo irregularidades o hubo fraude? Mira, Yamil, yo he dicho que yo no voy a deslegitimar las instituciones que inclusive van a terminar avalando nuestro triunfo. Yo lo que creo que tienen que explicar de manera muy clara es cómo a un sector político le aparecen 500 mil votos y a los otros no les aparece nada. Eso estadísticamente inclusive ni siquiera tendría una consideración o un soporte técnico. Y eso es lo que están reclamando diferentes sectores políticos. Esas son las aclaraciones que tienen que dar desde el principio, porque pudieron haber aparecido muchos votos que en su momento no fueran contabilizados. Pero lo que es extraño es que aparezcan 500 mil votos para el pacto histórico, para el equipo de Petro y a todos los otros sectores políticos no les hayan aparecido votos. Esa es la discusión y eso es lo que se tiene que dar. Pero las explicaciones las tienen que dar rápido y no pueden dejar que el tiempo siga corriendo. ¿Y usted cree, doctor Federico, finalmente, que ya la suerte está echada y que la presidencia de la República la disfrutarán definitivamente el doctor Gustavo Petro y usted? Yo ya estoy convencido de eso porque además lo dice la encuesta verdadera que fue la del domingo hace ocho días. La encuesta verdadera es la de las elecciones. Y la gente ya definió básicamente en el porcentaje de votos quiénes somos los que vamos a ir a disputar una segunda vuelta. Y en mi concepto no es una discusión alrededor de dos personas. Es una discusión alrededor de dos modelos de país que la gente tendrá que escoger. Un modelo de quienes quieren expropiar y otros que defendemos la propiedad privada, que somos nosotros. Un modelo que son ellos de quienes quieren seguir con su discurso de odio y de lucha de clases y el discurso nuestro que es un discurso de unidad. Y eso es lo que el país tendrá que escoger. Y lo que han demostrado las encuestas de estos últimos días, Yamil, es que el panorama está cada vez más definido, que nosotros ya tenemos un pie en segunda vuelta y yo quiero convocar a todos los sectores que defendemos democracia y libertades, a sectores políticos, sociales y a todas las personas que defendamos democracia y libertad y que trabajemos juntos y nos pongamos de acuerdo para que inclusive, llegando juntos, podríamos llegar a ganar en una primera vuelta. Pero hoy el escenario está definido, vamos a seguir trabajando, seguir en las regiones, seguir en las calles y bueno, Colombia lo que necesita son orden y oportunidades. Orden para luchar contra la corrupción, orden para garantizar la seguridad y oportunidades para generar bienestar. La educación se necesita, la salud, el deporte, el campo y necesitamos sacar a 21 millones de colombianos que hoy están en situación de pobreza. El doctor Sergio Fajardo ha dicho, doctor Gutiérrez, que si usted es elegido presidente significará la reelección del expresidente Uribe. Usted es uribista. Oiga, qué error comete Sergio Fajardo. Sergio Fajardo debería estar dando un debate con argumentos, debería dejar tanta vanidad y pensar sobre todo en el país. Como él ya vio que quedó por fuera de una contienda en la cual no pasaría segunda vuelta, ahora lo único que hace es atacarme. Mira, yo a él lo respeto, es más, he dicho que inclusive las cosas buenas de él y de su gente pues los invitaría a que estuviéramos juntos y gobernáramos juntos porque yo estoy pensando en Colombia. Yo no soy ni el candidato de Duque, ni soy el candidato de Uribe, ni de alguna persona en particular. Yo soy el candidato de la gente. Soy un candidato con una candidatura cívica, ciudadana e independiente y voy a convocar a todos aquellos sectores que crean en la democracia y libertades, que me acompañen. Yo estoy hablando con muchos sectores políticos y sociales y yo lo que quiero es unir y eso es lo que yo he demostrado, que yo tengo la capacidad de unir. Yo le hablo a los empresarios del país, que los vamos a cuidar, que vamos a proteger las empresas, que vamos a ser más productivos, que vamos a generar más empleo. Yo le hablo a los jóvenes que hoy no tienen acceso a educación superior, que vamos a garantizarle acceso a educación superior. Le hablo a nuestros campesinos, que vamos a llegar con las vías terciarias para el campo, con los sistemas de riego y con créditos blandos a los campesinos. Yo estoy hablando desde lo que tiene que pasar y a la gente que sale a las calles, donde la discusión hoy no es de izquierda, derecha o centro, sino que es desde el sentido común y que lo que vamos a hacer es trabajar por el país. Yo no tengo otro interés diferente, no tengo partido. Mi partido es Colombia y voy a trabajar por el país. Doctor Federico, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hace usted muy amable y muchísima suerte en los días por venir con su candidatura presidencial. Hombre, Yami, yo te agradezco a vos esta invitación. Te agradezco mucho este espacio y seguramente vamos a estar en contacto. Vienen dos meses de mucha intensidad. Yo no he parado, no voy a parar. Voy a seguir en todas las regiones de Colombia, que es en lo que creo. Y voy a seguir uniendo al país y hablando con la gente en las calles. Un abrazo para vos, Yami, para todo tu equipo y para la gente que nos está viendo por acá. Un abrazo. Igualmente para usted, doctor Federico. Y cada vez que usted necesite decirle algo al país, esta seguirá haciendo su casa, como también lo será del doctor Gustavo Petro y del doctor Sergio Farrant. Muy amable, doctor Federico. Gracias, Yami. Un fuerte abrazo. Igualmente, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Partido Liberal cierra puertas de diálogo con el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Expresidente Gaviria explica que no acepta declaraciones groseras, falsas y malintencionadas de Francia Márquez. La candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro acusó al jefe de liberalismo de corrupción y neoliberal. Federico Gutiérrez recibe apoyo de la U y Sergio Fajardo inscribe candidatura. Se va Jonathan Malagón, de Ministerio de Vivienda, y llega Susana Correa, directora de Prosperidad Social. Mayor envejecimiento de la población significa reto social, dice ministro de Salud. Cruz Roja dice que en el país crecen la violencia, el desplazamiento y las víctimas de minas. 163 casos de abuso sexual en colegios de Bogotá, denuncia distrito ante fiscalía. En vandalismo termina protesta por presunto abuso sexual de menor de 5 años en Bosa. Habla en CMI, premio Nobel de Literatura. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El Partido Liberal cerró hoy las puertas a cualquier acuerdo político con el Pacto Histórico de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Mediante un comunicado público, el expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo, se quejó de la forma como lo ha tratado la candidata vicepresidencial de Petro. Este es el comunicado del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal. La principal razón de mi reunión con el señor Petro en vísperas de la contienda electoral tuvo como principal propósito comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro. Le expresé que un debate con el Partido Liberal sería respetuoso y carente de ofensas personales y me pareció que él lo compartió. Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones. En el día de ayer tuve conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos. Mientras yo sea presidente del Partido Liberal, doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político. Siento mucho que el Pacto Histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que a nuestro país no le despede ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas. Concluye la misiva del expresidente Gaviria. Pero ¿qué fue lo que dijo Francia Márquez del expresidente César Gaviria? Acá presentamos las declaraciones que provocaron el malestar del jefe del Partido Liberal. Yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos con el Partido Liberal como tal, creo que hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Estas declaraciones de Francia Márquez en el evento donde se formalizó como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro fueron el florero de Llorente que despertó la dura declaración del expresidente César Gaviria en la que cerró la puerta a un diálogo con Gustavo Petro. Días antes de las consultas del 13 de marzo, Márquez también se había referido frente al exmandatario en este sentido. Un pacto con Gaviria significa más de lo mismo. Gaviria es parte de los que han llevado a este país a vivir en la crisis que estamos viviendo, en la hambruna, en la corrupción. Siempre ha estado gobernando para su favor. El señor Gaviria que le ha hecho tanto daño a este país a partir de la corrupción y a partir de su misma política neoliberal que nos impuso. Cabe recordar que el expresidente Gaviria se reunió con Gustavo Petro el 28 de febrero y se planeaba un diálogo en el que se revisarían puntos en común de cara a la elección presidencial. El candidato presidencial Gustavo Petro respondió por medio de su cuenta en Twitter a la declaración del expresidente Gaviria en el sentido de que el Partido Liberal cierra las puertas a cualquier acuerdo con el pacto histórico. A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la decisión del expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, causada por las declaraciones del día de hoy de Francia Márquez. No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Y también Trino. Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar al fascismo, no podemos impedirlo. La historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida. Aseguró Gustavo Petro. Precisamente hoy en Bogotá fue presentada la fórmula presidencial del pacto histórico y en el evento Gustavo Petro anunció que además de ser vicepresidenta en su gobierno, Francia Márquez será ministra de la Igualdad. No es uno y dos, sino uno y una. Equipo. Un equipo. Un equipo que se llenará de hombres y mujeres para hacer el próximo gobierno de Colombia. Ese equipo tenga en la vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez. De esta manera Gustavo Petro, candidato presidencial del pacto histórico, anunció formalmente a Francia Márquez, una líder medioambiental de 39 años de edad, nacida en Suárez, Cauca, como su fórmula vicepresidencial. Que asumiré con humildad, con empatía, con amor, con alegría y con mucha responsabilidad. Y los coqueteos con el Partido Liberal de Gustavo Petro continúan. Ante las líneas rojas fijadas por el expresidente César Gaviria, Gustavo Petro fue claro, no propondrá constituyente y tampoco un cambio en la constitución para una posible reelección. Esa constitución, obviamente hecha a varias manos, es básicamente una alianza entre el liberalismo y el progresismo de Colombia. Y esa constitución establecía la no reelección. No necesitamos una constituyente para cambiar la constitución del 91. Tenemos la constitución del 91. Lo que hay es que aplicarla. Esta fórmula a la presidencia y vicepresidencia deben ser inscritas formalmente en la registraduría. Los habitantes de Suárez, municipio del Cauca, festejaron hoy que Francia Márquez, quien nació en esa población, haya sido anunciada como la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro. ¡Viva Francia, carajo! Con voladores, los habitantes de la vereda Yolombó, zona rural de Suárez, Cauca, celebraron la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Los enorgullece que la aspiración de su lideresa haya calado entre los colombianos. Creyeron que sí es posible en la superación de una mujer, madre, cabeza y familia, una mujer minera, una mujer agricultora, una mujer luchadora. Ellos la han visto sufrir, por ejemplo, cuando fue víctima del desplazamiento por defender el territorio de la minería ilegal. Pero reconocen la tenacidad porque decidió salir adelante con dos hijos, aún siendo adolescente. Se vino a estudiar, estudiaba y trabajaba a la misma vez en casa de familia. Su casa, ubicada en la vereda Yolombó, no ha cambiado mucho. Aún conserva la sencillez de una familia que ha visto crecer a la tercera de seis hijos. Y la esperan electa vicepresidenta para decirle que el sueño colectivo de hacer escuchar su voz valió la pena. El candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, recibió hoy el respaldo oficial del partido de la U que preside la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro. La implementación del Acuerdo de Paz es una exigencia de la U. Con la firma de un acuerdo sobre ejes programáticos claves para el partido de la U en un futuro gobierno para los colombianos, Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, recibió el respaldo de esta colectividad. Lo social, 21 millones de colombianos en situación de pobreza, el acuerdo económico y es que el país tiene que crecer en materia económica, cuidar nuestras empresas, generar más empleos para poder superar la pobreza, todo de mano de un desarrollo sostenible y ligado al medio ambiente y un eje fundamental que es paz con enfoque territorial. El candidato presidencial Federico Gutiérrez dice que el diálogo con todos los sectores es importante y en ese sentido anunció que también buscará al expresidente Juan Manuel Santos para revisar con él la ruta en la implementación del Acuerdo de Paz. Seguramente hablaré también con el expresidente Juan Manuel Santos, hablaré con otros. Yo aquí lo que he dicho es, yo estoy listo es para unir al país. Yo no tengo ni odios, ni discursos de odios, ni de lucha de clase. Unidad de país, pongamos de acuerdo en lo fundamental. Y por los lados de la coalición Centro Esperanza, el candidato presidencial Sergio Fajardo se inscribió en la Registraduría Nacional en la lucha por la presidencia hace equipo con el exministro Luis Gilberto Murillo. Luis Gilberto Murillo es un ingeniero de minas nacido en Andagoya, Chocó, educado en Rusia y Estados Unidos. Fue ministro de Medio Ambiente, pero antes gobernador en dos ocasiones del Departamento del Chocó. Hoy, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, a quien le agradeció esa designación por tener en cuenta a los pueblos menos favorecidos en el país. Un líder que lo ha dado todo sin comprometer sus principios y sus convicciones. Estoy seguro que no solo yo, sino la mayoría de los colombianos y colombianas queremos que sea el próximo presidente de Colombia. Y Sergio Fajardo dijo que va a ser presidente a pesar de la polarización que hay en Colombia. Con este gran equipo que lideraremos con nuestro candidato a la vicepresidencia, Luis Gilberto Murillo, quien significa para el país diversidad, inclusión, defensa de nuestra biodiversidad y el poder y potencial de las regiones y la decencia. A los que aseguran que todo ya está decidido en esta primera vuelta, guárdense sus pronósticos porque están equivocados. Fajardo estuvo acompañado de sus compañeros de la coalición Centro Esperanza en la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo anunciaron que harán campaña en conjunto para que Sergio Fajardo sea presidente. El presidente Iván Duque anunció hoy la salida del gabinete del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien será reemplazado por Susana Correa, actual directora de Prosperidad Social. El presidente Iván Duque confirmó la renuncia del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para cumplir con actividades académicas en el extranjero. El ministro ayer me presentó, luego de una conversación, su carta de renuncia, porque va a asumir ahora un compromiso académico en una de las universidades más prestigiosas del mundo y le quiero agradecer su compromiso con nuestro país, los logros que ha desarrollado impulsando las mayores ventas históricas de vivienda, logrando una ampliación de la tierra urbanizable en nuestro país. En su reemplazo, el jefe de Estado nombró a Susana Correa, actual directora del Departamento de Prosperidad Social. Te quedan cinco meses, cinco meses en lo que nos tenemos que proponer es precisamente terminar todos esos programas de vivienda de reconstrucción, Mocoa, Gramalote, Providencia, pero a su vez tenemos algunos programas, casi todo operativo, para terminar. La designación fue expuesta por Duque durante el taller 102 Construyendo País, llevado a cabo en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, presentó hoy un panorama sobre las necesidades de atención a los adultos mayores. Advirtió que es necesario poner en marcha políticas sociales para una creciente población de la tercera edad. Al instalar el Consejo Nacional de Políticas para la Población Adulta Mayor, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, planteó las proyecciones sobre el envejecimiento de la población, según las cuales el año 2021 cerró con 7 millones de personas adultas mayores. En 2031 subirá esa cifra a 10 millones y se estima que hasta el año 2050 ya serán 15 millones de personas adultas mayores que requerirán especial atención e incluso una reforma que les permita acceder a una pensión. En estos días estamos precisamente asistiendo a un debate muy importante sobre pensiones. Ojalá siga ese debate y se profundice todo lo que se pueda hacer, porque allí hay una cantidad de obligaciones y de deudas que tenemos con la población mayor. Se estima que en 30 años uno de cada cuatro habitantes del país será adulto mayor. La Confederación de Pensionados habla de 3 millones de personas adultas desprotegidas. Estaríamos de acuerdo que se fije la pensión para los casi 3 millones de colombianos mayores de 65 años que no pudieron cotizar no porque no quisieran, sino porque sus ingresos no le alcanzaban, sino para medio vivir. El próximo 2 de mayo el Ministerio de Salud presentará una actualización de la política social para los adultos mayores. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló que en 2021 se recrudeció la violencia producto de seis conflictos armados que están vigentes en diferentes regiones del país por la disputa del control territorial de grupos armados ilegales. Las acciones violentas contra la población civil, atrapada en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y entre esos grupos y el Estado colombiano, en 2021 se incrementaron según el informe anual de retos humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se agudizó bastante el año pasado comparado a los años anteriores, con consecuencias como con mucha frecuencia acontece para los que se encuentran en medio de esta lucha para el control territorial que son las comunidades. El año pasado hubo 486 víctimas de artefactos explosivos, 52.880 personas desplazadas y 45.108 personas confinadas. Con mucha frecuencia donde hubo accidentes, naturalmente había presencia de artefactos en el territorio de una comunidad, lo que resultó también con el confinamiento de la comunidad y la imposibilidad para esta comunidad de seguir con su vida y seguir con sus medios productivos. El informe también registra 168 personas desaparecidas, es decir, una cada dos días. Justamente acerca de la violencia que afecta al país, en lo ocurrido de este año se han perpetrado 25 masacres. La más reciente se presentó en el sur de Bogotá, donde tres personas fueron asesinadas con armas de fuego. En Colombia ya son 25 masacres perpetradas este año. La más reciente se presentó en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, donde tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda. Se ubican tres cuerpos sin vida. De manera inmediata el personal del modelo llega al sitio encontrando dos hombres y una mujer que habían sido asesinados. Este noticiero conoció que Brian, conocido en el sector con el alias del Caleño, quien sería el líder de la banda Los Caleños, habría dado orden de ejecutar la masacre como represalia a la captura de dos de sus hombres en la invasión Compostela el pasado lunes 21 de marzo. En la invasión Compostela, ubicada en zona rural de la localidad de Usme, se libra una guerra entre bandas delincuenciales por el microtráfico, la venta de armas y la prostitución. Esta tarde hubo desmanes en el Colegio Nuevo Chile, ubicado en Bosa, localidad de Bogotá, por el presunto abuso sexual a un menor de edad. Justamente hoy el distrito entregó 163 casos documentados de violencia sexual a la Fiscalía. En vandalismo terminó una protesta que se adelantaba en el Colegio Nuevo Chile, CDB, ubicado en la localidad de Bosa. Estudiantes y exalumnas prendieron fuego a la puerta y grafitearon la fachada por un presunto abuso sexual contra un menor de 5 años por parte del docente de Educación Física. En esas instituciones siempre se ve que tratan de defender el nombre del colegio a toda costa, deslegitimando el testimonio de la víctima, de los padres y los demás testimonios de otros niños que se han visto violentados por parte del profesor. Según advierten, no sería el único caso en el que el docente estaría involucrado. Esto viene desde hace muchos años porque este profesor lleva 5 años en el Colegio Nuevo Chile. Este martes la secretaria de Educación, Egna Bonilla, le entregó a la Fiscalía 163 casos documentados de violencia sexual en los colegios de la ciudad. Sumado a esto, hoy empezamos las jornadas para la prevención de violencias en todos los colegios oficiales de la ciudad. Estos son encuentros con docentes y estudiantes en los que se abordarán diferentes tipos de violencias que se reproducen en la escuela. El ente acusador se comprometió a entregar los primeros resultados en un mes. La Embajada de Estados Unidos oficializó hoy el pedido en extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Álvaro Córdoba es requerido por una corte de Nueva York por tráfico de drogas, de armas y delitos relacionados con la conspiración. Córdoba aspiró al Consejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011 y fue capturado el pasado febrero. En un 47% incrementaron las enfermedades respiratorias en Bogotá. Las autoridades pidieron reforzar medidas de cuidado por la temporada de lluvias. El invierno se agudizará en Bogotá. Los próximos meses estarán pasados por lluvia. En marzo puede tener un exceso de lluvia, según lo que nos ha dicho el IAM, cercano al 30, 40%. En abril las condiciones de lluvia normales a todos los años y en mayo vuelve y se recrudece un poco la lluvia. La temporada de precipitaciones hasta ahora empieza y en la ciudad ya se han presentado 935 emergencias. Además, preocupa el incremento del 47% en las enfermedades respiratorias. En este momento en Bogotá hay muchos casos de niñas y niños con síndrome respiratorio. No necesariamente es COVID. En la capital hay 257 puntos críticos. Las localidades más afectadas son Usaquén, Suba y Engativá. Hemos tenido cerca de 400 actas de valoración y muchas de ellas de evacuación para poder garantizar la integridad de las familias que allí habitan. Los ojos de las autoridades están puestos en las más de 19 mil viviendas ilegales y en los árboles que están en riesgo de volcamiento. La Secretaría de Salud de Bogotá anunció cambios en el esquema de vacunación. De acuerdo con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, ahora en Bogotá se podrán poner segundas dosis con cualquier biológico. Además, a partir de hoy, la ciudad autorizó la cuarta dosis para los mayores de 18 años con comorbilidades. Los contagios por COVID-19 en Colombia bajaron nuevamente en el conteo diario mientras que las muertes subieron. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 293 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron 25.171 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos siguen bajando, son 5.292 a la fecha. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas otras 19. El total de fallecidos por COVID-19 139.508 víctimas. Y estas son las cifras de los últimos cuatro días. El comportamiento de la pandemia. El pasado 20 de marzo, 542 contagios, 18 fallecidos. 21 de marzo, 508 contagios, 19 fallecidos. Ayer, 294 contagios, 18 fallecidos. Hoy, 293 contagios, 19 fallecidos. Cinco militares resultaron heridos en un accidente con explosivos durante un entrenamiento en una base del sur del departamento del Cauca. Un oficial y cuatro soldados sufrieron heridas en sus manos y sus piernas cuando la granada que tenían estalló antes de ser lanzada con un sistema de artillería. Y parte médico señala que las heridas no son graves. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal solicitó implementar un modelo de ahorro y reducción del gasto para encontrar un equilibrio de las finanzas públicas en el mediano plazo. El Comité hace un llamado al gobierno para que se acelere los modelos de reducción del déficit fiscal en busca de un equilibrio en las finanzas del país. Consideran que los mayores ingresos se hacen necesarios para reducir la deuda y hacerle frente a la incertidumbre actual por cuenta del contexto internacional que, entre otras, disparó la inflación. Asimismo, se debe aprovechar los ingresos por el alza del petróleo en el mercado internacional. Sectores opinan. También los impactos esperados, justamente el conflicto entre Ucrania y Rusia que seguramente tendrá impactos adicionales en materia de inflación. De igual manera, el Comité plantea insistir en el programa de enajenación de activos del Estado y un plan programático para reducir el déficit del Fondo de Estabilidad de Precios de Combustibles. El nuevo presidente de Da Vivienda, Javier Suárez, dijo que espera un buen año para la economía colombiana en materia de crecimiento y anunció inversiones en tecnología y también disponibilidad de créditos. Para el directivo de la economía colombiana mantendrá su dinámica sobre todo en el segundo semestre del año cumpliendo con la meta establecida por el gobierno de 5%. Considera que en un eventual alza de las tasas de interés no se afectará la demanda del crédito. Sentimos que de todas maneras las condiciones económicas hacia adelante son favorables. Tenemos por el otro lado buenas noticias, un precio del petróleo también que le conviene muchísimo a la economía. Por otro lado, señala que este año se trabajará en varios ejes estratégicos como la transformación digital con el fortalecimiento de David Plata y más créditos para las empresarias innovadoras además del medio ambiente. Llevándoles más soluciones, más soluciones digitales, sencillas, que acompañen a ese pequeño artesano en Uciacurí, a la señora que está en la plaza de mercado con su puesto de frutas y verduras. La entidad llega al 98% del territorio nacional. Un insólito cobro ocurrió en la factura de la luz por más de 200 millones de pesos y lo sufrió un usuario por parte de la electrificadora de Santander. El caso sucedió en Barranca Bermeja y todo parece indicar que se trata de una equivocación que está a punto de quedar solucionada. Ademar Miranda vive en Barranca Bermeja junto a su mujer y uno de sus hijos. Usualmente paga un recibo de luz de poco más de 200 mil pesos mensuales. Sin embargo, el recibo de febrero lo dejó en shock. El recibo me llegó por 276 millones para el mes de febrero del 2022. Ademar no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Yo tengo técnicamente tengo una capacidad de consumir energía que no supera los 11 kilovatios hora y ellos me están facturando en una hora 25 mil 500 kilovatios. Eso es una locura. Para el consumo mío son 80 años de facturación de la energía que yo pago. La electrificadora de Santander dijo que se trató de una inconsistencia que ya se revisó. Ya hoy tenemos la factura corregida y estamos procediendo a la estructuración de la respuesta de los 12 puntos que el cliente nos indicó a través de su reclamación escrita. Don Ademar está a la espera de la respuesta oficial para poder pagar su factura como cada mes. Yo estoy tranquilo. Yo sé que eso es un error. El caso de Don Ademar se suma al de más de 110 mil reclamos que se registraron por parte de los usuarios el año pasado solo por cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Boleros de Colombia subió 2,03% a 1,587 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 5,09% a 3,530 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó con una pérdida de 2,04% a 96 mil pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 82 mil millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana a jueves será de 3,756 pesos pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compra la divisa en promedio entre 1,820 pesos y la venden entre 1,870 pesos. Un euro cuesta 4,165 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 25 centavos. El azúcar se transó en 19,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 114 dólares con 31 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 121 dólares con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3,530 pesos. El premio Nobel de Literatura 2021 el africano Abdul Razak Gurnak presentó la reedición de su novela A orillas del mar. Durante el acto dijo que entre los mayores retos del mundo están la guerra en Ucrania y la inclusión étnica. A los 73 años el novelista Abdul Razak Gurnak tiene el título más prestigioso del mundo de la escritura. El premio Nobel de Literatura 2021 con el galardón El Tanzano afirma estar viviendo el sueño de cualquier escritor. ¿Qué significa que el nuevo europeo de la literatura seas el primer africano para ganar el Nobel Prize para la literatura en más de 30 años? ¿Cuántos indios han ganado el Nobel Prize? ¿Cuántos escribieron el Nobel Prize? ¿Cuántos el Nobel Prize? ¿Por qué siempre han sido europeos? Y creo que la respuesta es muy obvio y obvio porque esto expresa a algún de la narrowness de la narrowness Afdur Razak presenta una nueva edición de A Orillas del Mar que hace parte de su colección de más de 39 obras un conmovedor relato sobre los efectos de la colonización europea y el exilio experiencia que Gurnah vivió pues con 18 años tuvo que abandonar a su familia y viajó hasta Inglaterra como refugiado en donde actualmente recibe People have been making from their countries either because they are forced because of violence or war or because of other reasons So it's been also partly my own experience so it's something that has been in my mind really throughout my adult life living as a stranger myself in another country but you know there are millions of people in this situation there are millions of them not only in Europe but in other parts of the world Americas in Australia in South Africa and so on so it's a global phenomenon El Nobel expresó su punto de vista sobre la guerra de Ucrania que ha generado en menos de un mes 3,5 millones de refugiados It isn't to me surprising that european countries show great sympathy for Ukrainians they're their neighbors some of them are the same family who live in parts of Germany or parts of Romania but it is sad even if it's not surprising that this kind of hospitality this kind of human concern is not always extended to the afghans or the syrians or the iraqis El escritor postcolonial reconocido como uno de los más relevantes de la historia conversó con Noticentro 1 CMI en una rueda de prensa para Latinoamérica dirigida por la editorial Penguin Random House Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia La Universidad Santo Tomás la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie y la Academia de Artes Guerrero presentan la exposición Pinturas Alternas Arte con la Boca y con el Pie La Universidad lidera esta iniciativa siendo una de las firmantes del Pacto por la Educación Superior Inclusiva e integrante de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad La responsabilidad respecto de la inclusión tiene que estar centrada en acciones muy concretas y esta es una acción incluyente es una acción en la cual damos paso a la visibilidad de un arte que no siendo tan común es muy valioso y da cuenta también de toda la capacidad de resiliencia que tiene nuestro pueblo colombiano Una muestra de 34 piezas en diferentes tamaños y técnicas realizadas por 11 artistas quienes les han dado la vuelta a las circunstancias de la vida y han encontrado en la diferencia nuevas formas de expresión Mi técnica es óleo sobre lienzo y mi especialidad es el paisajismo Una de las virtudes que adquirí fue pintar con la boca y en la cual me he desempeñado por más de 20 años y también demostrar un poco de superación de que pese a cualquier limitación que tengamos nosotros podemos salir adelante con esfuerzo y dedicación La exposición para nosotros para los artistas de la asociación de pintores con la boca y con el pie tiene un gran significado donde nuestros artistas pueden pasmar sus sueños en realidad La exposición privada es de puertas abiertas y se encuentra en el edificio Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás ¡Gracias! La exposición CC por Antarctica Films Argentina